Bien, ahora queda con ustedes, directamente del mercado de rastros de Chihuahua, Chihuahua, los inigualables, el grupo norteño Jalapeños, Jalapeños, de Chihuahua, de Chihuahua, el aplauso los recibe. ¡Susk Music! Chicos, al coro. A ver, perdón, el looks. No sean napcas y griten. A ver, la que no vente es porque le duelen las axilas, le apuestan las pantas y no se bañó, güey. Chicas, el coro. ¡Qué idiotas! Muy bien, muy bien, raza, aquí le vamos a cantar unas rulitas bien chidas, bien perezaño, mis brother. Que vienen ya, nada más que los de que está sonando la junta. Por ahí vienen bajando ya. Hey, brother, let's go come in your hand, baby. El más guapo. Y la pericotus, y la pericotus, y la pericotus. ¡Ay! ¡Aptecica sana! ¡Aptecica sana! ¡Aptecica sana! ¡Aptecica sana! ¡Aptecica sana! ¡Muebla que yo te dio, te regalo la vez! ¡Susk! ¡Uuu! I'm sorry. ¡Ey brother! Hey brother... saludo a las morras. ¡Uuuu! ¡ sample! ¡seguridad! Hey. déle unas palamas a las morras, brother! ¡ Sweet! eh estúpido ay disculpe mi brother lo que pasa es que este no esta bien eso de 4 meses y medio pues pero no se le voy a presentar a mi otro brother el mas guapo de la familia ¿qué estas haciendo? tu debes entrar cuando yo te presente con la música pero no se le voy a presentar a mi brother el mas ay madre coño disculpen el taneta menso esta malito ven saluda a todo el público que nos acompaña aquí en el concierto ay suelda ay suelda ay eh ay i ay 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 no 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 nunca me ha venido a un evento de donde eres? de colombia de aire de aire de la pradera de la pradera la pradera es tuya si tienes casa te esperabas te esperabas te esperabas te voy a decir te esperabas para de estúpidos como ahora te queremos iniciar vencia a ver pues les doy 16 la señora la señora la señora ella la viste ella la viste porque esta tan servida señora 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 la regaña eh señora mira la señora mira la pared va a terminar la señora así se mueve no me partes la señora ¡Que dejan el público en paz! ¡Que dejan el público en paz! ¡Ahora pues, si ya estoy diciendo, suena más o menos así! ¡Que dejan el público en paz! 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 nos vamos a ir en un taxi en una máquina roja ella y yo sabemos el cómo es que yo ando manejándome nos vamos a ir en la cúmula estúpida en la cúmula estúpida párate que vas a que te haga una canción me deja la porra en paz no vas a calabrar no mante para ti vas a cantar mi bebé mi bebé yo voy a cantar una canción mi bebé 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 No lejos de esta esquina Ay, mandan las inclinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Todos saben quién manda en este jubil Porque nosotros somos gente común ¿Cómo te hablar, Etty? ¿Cómo te hablar, Etty? Nosotros no somos de ninguna, Etty No, tú no, wey, pero no es la federal ¿Quieres que te pegue? Pega, pega, pega Ay, pega ¿Qué más? Compensar a la gente que somos géneros ¿Cómo no es género? Que te quede bien claro Yo, yo, él no Género No, pues que eres ¡Esta es poderoso! Agarra la guitarra Y acomódate Sal para raza De que estuve en Seisuela Te voy a hacer un globo, amor Ay, tía, mamá Ay, tía, mamá Déle, tía, mamá Ay, tía, mamá Ay, tía, mamá Ay, tía, mamá Te voy a hacer un globo, amor Te voy a hacer un globo, amor Ay, tía, mamá Ay, tía, mamá ¡Au! ¡Era, le vamos! ¿Tú vas a hacer? ¡Au! ¡Más rico! ¡Señora! ¡Señora! ¡No se vuelve a meter para acá! Porque como en todo se mete Es que no tuvo infancia Por eso Por eso anda con los perros recién bajado en el agoteo ¡Pero qué lindo! ¿Estás feliz? ¡Qué bueno! ¡Vámonos a cenar! ¡Sí! ¡Vámonos a cenar! ¡Ahorita voy a ir con mi vieja! ¡No te pegas! ¿Usted va a pagar así? ¡No te hagan con la cruda! ¡No te la quedas con la cruda! ¡Se la va a curar con agua! ¡Y conmigo! ¡No te hagan con la cruda! ¡No te hagan con la cruda! ¡Ya! ¡Cortate! ¡Qué, eh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Esta quiere perra o perra? Perra ¡Esta es perra! ¡No quiero uno! ¡Esta perra! ¡Esta perra! ¡Esta perra! ¡Ya! ¡Pueda ver! ¡Ya vas a ver! ¡Yo quiero una perra! ¡Usted no va a querer nada! ¡Si no diga! ¡Le quiero a ti! ¡A ti! ¡Ya agarra la guitarra que no lo tenga! ¡Vámonos, pues! ¡Y esto dice! ¡Suena más o menos! ¡Así! ¡A ti! ¡A ti! ¡Arregula! ¡Esta perra! ¡Esta perra! ¡Bravo! Que fue lo que le enseñó Que fue lo que le enseñó Que fue lo que le enseñó Ok Que fue lo que le enseñó 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 Que fue lo que le enseñó